Yo me juré no verte más Yo me juré no hablarte más Yo me juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo que creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo que creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Y tu eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Igual que ayer No puedo estar sin ti, si tú no estás aquí Me muero de tristeza, igual que ayer No puedo estar sin ti, si tú no estás aquí Extraño tu presencia, igual que ayer Estar lejos de ti, vivir ya no es mío No puedo estar sin ti, si tú no estás aquí